Hoy Michael y Raúl llegan hasta la Costa Brava para poder ayudar a un equipo que no consigue remontar el ánimo. Con Albert... Necesitamos mejorar en muchas cosas. Yo como entrenador me queda mucho, muchísimo. Con Gaby... Me definiría como un jugador súper malo, de los jugadores más malos que pueden existir. Igual... Yo deportivamente creo que aún me falta un poco de ritmo. Y con Iñaki, el verdadero capitán que llena de fuerza al equipo. Se murió un amigo nuestro. Es muy difícil el día a día. Es que Iñaki era todo corazón. Que todo lo que pase a este club sea como recuerdo a él. Para recuperar al Empuria Brava, Michael y Raúl recibirán al mejor entrenador del superdeport, Jabo Irureta. Y al entrenador que ha conseguido subir al Girona a primera división, Pablo Machín. Es una recuperación emocional. En Cero. De Movistar Plus.